Hola y bienvenidos fans de The Game, hoy estamos aquí en Scarlet Nexus A veces pienso que llevo años jugando a este juego, la sensación es que llevo mucho tiempo Bueno, a ver, esto como siempre Regalos No, 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 sí No, 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 sí, no, no, sí Toma, una recreativa, tu cara tiene que ser esta, eh No, 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 sí Ah, no puedo Supresión de mole, no sé lo que es eso Eh, sí Ah, el Bucky este, que le mola a él A tope con Yubito, eh Jolín, que estás pesado, eh, con el Bucky este Nada, fíjate Lámparas antiguas y velas sencilla, se contenta con poco, eh La chiquitilla esta ¡Hala, venga! Eh, no Ahí ¡Ah! Falta datos de leño oleoso No jodas Madre mía Bueno, este tiene poca Poco vínculo, eh, o sea que Vale, y esto nada ¡Hala! Hacer la rondita De regalos Verás el apechus Que jolín Tienes todo el episodio de vínculo, tío Venga, va ¿Te interesa todo esto? Ah, bueno, no Estas son las movidas estas de paralización Vale Toma, unas pesas Rodilla abdominal rojo Porque estás delgada No te hacen nunca regalos a ti, eh Está un poco feo Bueno, a veces te dan una mierda No, estoy a topificar Los abdominales un poco más Quiero tener un tipazo ¡Hala! Está ahí a tope Bien, bien sexy Eh, vale Juego de lámparas antiguas Porque esto te... Veo que te gustan las velas Quizá demasiado Quizá estás demasiado Preocupada con la iluminación Qué chula Es el estilo clásico El sueño de cualquier chica En general Pero en la noche tranquila Eh, qué romántico Veo que su rollo es que le mola Así como el friki ese Le mola los rayos Que tiene el cuadro Un rayo No se puede ser más friki que esto, eh A esta le mola el fuego Y las lámparas Porque son las lámparas Son lámparas de... De meterle... De meterle fuego ahí Una vela Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué obsesión, no? No sé si viene de tus poderes del fuego O viene de que tienes profundo miedo A la oscuridad O lo que hay en ella No temes a la oscuridad Temes a lo que no ves en la oscuridad Si quieres seguir practicando mi piros Esto me hará genial Para que las llamas pequeñas Claro Porque lanzar llamaradas Y bolas de fuego a la gente Y emprender mi arma No es suficiente Mejor encender velitas ¿Has apagado? Ah, mira, ahí está Y estas para que las tengo Bueno, mira Ahora va A ver qué me tienes que contar Por cierto, miro Y son 12 capítulos Y vamos por el 10-2 O sea Es que el 11 El intermedio del 11 Y el 12 Me parece bastante poco Estoy bastante feliz Me parece bastante feliz O sea, me hace bastante... Me hace feliz Bien, ya sé Lo he entendido Vamos a ir Vamos a ir Es que me acerco al final Cuando llegue al final Lloraré Bueno, ahora Algo que te voy a decir Si te voy a decir Esa es una cosa Esa es la idea Esa es la idea A la hora que estoy No hay nada 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 Esa es la idea Quiero hablar de la cintura De la cintura De la cintura Y es que te voy a hablar De la cintura ¿Y la cintura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Creo que... No, 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 no... Pero hoy no es que no se preocupa con el Cuyo. No, no, no en cuanto a Cuyo. Pero no quiero tenerme de mi de pensar. ¿Puedo decir algo? He visto por casualidad Buscó Scarlett en esos cuantos capítulos tiene Y me ha salido Tiene veintipico ¿Cómo? No Y era en anime Que si que hay un anime Con veintipico capítulos Pero si me lo estoy viendo O sea No tiene ningún sentido Verse el anime Si juegas al juego Eso es lo mismo Ya está la exagera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, qué tal. No parece ser así. No existe la respuesta... Solo que no te ha gustado la audición. Quiero cambiar el enemigo de la guerra de las personas. Yo no quiero dejar en los alimentos de la guerra. No voy a dejar tu hijo. No voy a hacer la guerra de la guerra de la gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te pone más caliente? ¿Una vela? ¿Cómo? Pero si yo pretendía lo contrario Que pensaras en él y me dejaras en paz Te imaginas Yo de verdad que te juro que no puedo Con la tremenda inexpresividad Que tienen las conversaciones en este juego No sé, es muy raro Como cuando los mensajes de texto Me parecen tan Disonantes Porque nadie escribe así Nadie mantiene conversaciones así Parece que la imagen da igual Que todos ten la misma No sé, da igual No sé, da igual No sé, da igual No sé, no sé No sé No sé Pero si no Pero si no No sé No sé No sé No sé Lo va a hacer Lo va a hacer Está en ello Con la mano además Lo va a hacer Lo va a hacer No sé No sé Pero Ahora ¿Qué tal? ¿Quieres Google Este tasa Peñas? ¿Scano De factores Connectores Doble Justamente De hah ¿Por qué? ¿Por qué te parece Akarna Tiene Súbeme al nivel 6 de tu fuego Toma, has alcanzado el nivel de vínculo 6 con un aliado ¿Es el máximo? Oh, con el nivel de activo se encarga en la explosión con el combo de arma de EoTip e empujados a enemigos con ataque potenciado. Esto es con el fuego activado. Este tiene que ser el triple. Activar el fuego y meterle triple. Está inspirado en Hanabi. Perdón. ¿Que me ha regalado? ¿Una talla? ¿Está perdón? Eeeh, no. ¿Qué feo? Ostia. Ah, esto es del juego aquel Ah, pero no es un No es nada de esto Eh... ¿Dónde está? Ah, regalos Ah, no, pues esto es movida para regalar, ¿no? Aquí Esto no vale para mierda, ¿no? No vale absolutamente nada ¿Quiere usted acaso... Ah, nada Toma una vela Gratis Me lo quedo Pero que esto no me lo regalaste tú, por cierto Por triste que sea La movida esa no me la regalaste tú ¿Qué? Me niego, eh Me niego Me niego, eh Me niego No, no, no No, no quiero No quiero, eh No, no, no No, no Lo que sea Que sea Que sea Que sea Lo que sea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Ojo! ¡Ole! Ah, vale. El nivel 4 es el golpe este. A ver si subo dos. Toma. Más obsesión todavía. La luz de Baki lo elimina todo hasta mi corazón. ¿Cuáles eran los regalos de Kasane? ¿Qué le interesa a ella? O sea, ¿qué le dan a ella cuando... Cuando juegas la esta de Yubito? Tendría que mirarlo, por curiosidad. ¡Oh! ¡Arigato! Esta es la última versión. La información se va aquí y se actualiza constantemente. Así que lo tengo que consultar todo el rato. ¡Yubito! Tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que empezar a hablar en serio. Ni episodio de vínculo ni mierda. ¡Yubito! Deja de leer sobre los furros esos. Toma, para ti. Para que te lo comas. Yubito, de verdad, ojalá. Yubito, tenemos que hablar. ¿Qué es esta puta mierda si me ha salvado aquí? ¿Qué es esta mierda que me has hecho traerte? ¿Tiene tiempo? ¿Pero hay tiempo? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No, eso... No, no. 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 ¡Pico Nico! ¿A que nos vamos a pegar contra gente? Bueno... ¡Pico Nico! ¡Ah, que nos vamos a pegar contra gente! ¡Ah, que nos vamos a pegar contra gente! Se lo ha currado. De verdad vamos a funcionar con la... Temática de los hermanos... ¡Ah, somos hermanastros! No pasa nada si nos... No pasa nada si nos acostamos. No tenemos lazos de sangre. Esa es la frase. Bueno, eso hubiese sido con la rubia, pero la rubia se murió. Tampoco lo hagáis raro. Que si sea mismo yo descubria que tengo una hermana. Aparte de la que tengo. No me da cuenta de la que tengo. Antes de que la mamá no se ha quedado. ¿Le haces algo de la verdad? ¿Tienes que la mamá no se ha quedado? ¿Se ha quedado por la madre y yo? ¿Es que no se ha quedado por la madre? ¿No se ha quedado por la madre? ¿Se ha quedado por la madre? No, 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 no. No, por favor, no lo hagas. Por si acaso no saqué los modelos de la comida, si no va a dar algo. Si lo hagas, no lo hagas. No, no lo hagas. No, hay muchas cosas que quiero hablar con tu familia. Yo también... Pero... ¿no es esa hora? ¿Cómo es? ¿Cuándo se puede estar en este momento? ¿No se puede decir que no? No... ¿Puedo decir que estás en este momento? Sí... Pero, sinceramente, lo que sé es que me entiendo en el corazón ¿No tienes que estar conmigo? Sí, sí. Pero... Pero... Me parece que me siento muy triste. No, 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 no. Pero, aclaro, pero espera un momento, me ha volado la cabeza. Vuestra madre estáis sentada en el sofá, ¿verdad? Quiero decir, habéis viajado al pasado y la habéis traído aquí, porque las paradojas no le importan a ni Dios. A lo mejor soy solo yo el que piensa que la historia de este juego es un poco una puta mierda, pero, yo que sé. Quiero decir, está el Valkyrie ese por ahí, que tiene como una buena historia y además el combate es la hostia. ¿No? Quiero decir... Pero bueno, es culpa mía. He pasado mucho amborodio con este juego y solo llevo como 14 capítulos. No, en serio, Kasane, tú sientes la mínima necesidad de sentir empatía. No me hagas luchar. O sea, si me vas a complasmar la historia, no me hagas pegarle. No me hagas matar tres monstruos genéricos, por favor. De verdad que no es necesario. Claro, hombre, poneos a los de la persona. Por favor, no me hagas pegarme con nadie. O sea, termina y ya está. Los hemos derrotado. O elipsis, omisión, gracias. Lo cual elimina la necesidad de él. Pero bueno, vale. Quiere decir, no tiene ningún valor lo que acabamos de... Ah, no, aquí nos pegamos contra alguien. No tiene valor. Bueno. Muy bien. ¿Quién más? Joder. Hostia, la maquineta. Se flipa, eh. Ahora, una vez que he regresado, voy a poner la guarida, obviamente. No, hombre, no. Se rompió que este juego es bueno para agentear los poderes. Así que como si estuvieras ocurrando, eh. Sí. Míralo. Ah, no, lo está usando. Ah, lo está montando. ¿Se puede jugar? Ojalá se podía jugar. ¿Son como ni demonios? Es el Doom. Tremendo, eh. No tengo nada para ti. Claro, esto. Para quitarmelo de encima, básicamente. ¿Ah, en serio? ¿He subido vínculo con este regalo de mierda? ¿En serio? ¿Los regalos estos también dan? Pensaba que sí, que no. Que esos regalos no valían. No lo sabía que daban. Fíjate tú. Hubiese subido igual, todavía que sé. Pero este programa. Pero este programa es para el nuevo programa. Es un programa muy raro. ¿Qué programa? ¿De verdad? ¿Es el nuevo programa? ¿Puedo hacer un programa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma Que si es un nivel Oye, un momento ¿Puedo invocar a Ara, sí? Lo mismo sí, eh No tiene sentido eso ¿Puedo invocar a Ara? ¿Puedo invocar a Ara? ¿Puedo invocar a Ara? ¿Puedo invocar a Ara? ¡Alarashi! ¡Vamos! ¡Habamos de la noche! ¡Habamos de la noche! ¡Habamos de la noche! Bueno, hay muchas cosas que quiero decir, pero... ...Pero, no lo haré. Ah, lo que quiero. No, 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 no. ¿Verdad? No, espera, no quería eso Eh... ¡Ah! Ah, espera, ¿no tenía que matar a esta gente con la velocidad puesta? O algo así Ah, estos son los pendus ágil, claro Ah, sí que se le puede dar Espera ¡Pero bueno! A ver, un momento Estoy yo borracho Ah, vale, ya está Vale ¡Ah! Toma Ah Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Que te las hará qué? ¿Que te las arrancaste? Sí, 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 sí. Ostras, qué animal. Ibas por ahí pegando motos y razos. Después de haberte arrancado los brazos. Arrancado, eh. Ha dicho arrancado, no roto. Arrancado. Arrancado, ¿tú? Arrancado, ¿tú? Arrancado. ¿Qué es eso? ¿Has olvidado? ¿Has escrito un libro en el primer lugar de la rehabilitación de mi mano? Así que también me ha hecho escribirlo en mi mano. Ahora es algo que es un sueño. ¿Es así? Por eso, escribirlo en mi mano es un buen espíritu. Y otra cosa. Es que no te preocupes, pero no te preocupes. No te preocupes, ni siquiera me hagan. No te preocupes, ni siquiera me hagan. No te preocupes, ni siquiera me hagan. Por eso, no es malo, ni siquiera. Hey, creo que es un hombre canónico de hoy. Ah, es malo, ¿verdad? Sí, por supuesto que me gusta el malo. Pero no es malo, es malo. Bueno, no es malo, pero no es malo. No, 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 no. Ah, hola. Oh, por Dios. Madre mía, otra obsesa. Pues es más adorable la cabrona. Lo fuerza. ¡Qué bonito! La disposición de flores, cómo crece la forma de cultivarla. Está todo muy cuidado. Yo cuido a flores para que llevan lo máximo posible. Las flores de 7 de las pesadas tampoco son mala idea. Regale los vaquis a ella. A ver qué, o sea, molaría que pudieras elegir tú que le regalas a alguien. Y claro, si no le gusta, es un regalo. Te dice como... Bueno, vale, bien. Gracias. Y no sube el vínculo, pero se lo queda en su sitio. Entonces le regalas todos los vaquis a ella. Se los coma. Toma esto para quitármelo encima. Siempre... No tienen frase, ¿no? Siempre es una cosa súper genérica. Bueno, a ver tú. Ah, no, es que le he pegado a Gemma, en serio. Hostia, qué puntería. Medicina casera, salud. Este tío tiene ciertos, claramente, problemas con la salud. Y tienes una zona muy aburrida. Eres un soso, Gemma. Y alterofílico mal. Quiero decir... Quiero decir... Es un tremendo soso, Gemma, por favor. ¿Quién va aquí? No sé quién va aquí. Ah, el flipado. El flipado ese de la vida. Solo me queda esta fase y otra, ¿eh? Para subir a todo el mundo. He hecho todos los episodios de vínculo y he dado todos los regalos que podía. Pero empiezo a pensar que no voy a llegar, ¿eh? Venga, a ver cómo me cuentas cómo... Ayer comiste un poquito más de pescado del que tocaba y ahora has generado problemas de autoestima. ¿Qué? 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 ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es así. Por favor. No sé. ¿No es así? ¿No te digo que no te quiero matar a mi chico? No es así. No es así. No es así. No me voy a dejar de ser mi vida. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Lore, 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 ya está Que hay una movida en HBO que quería ver Y si no lo busco ahora Me olvido Se quieren y todo eso Aquí parece engañar Nadie se va a ver estos vídeos Pero bueno, hay que mantenerse Hombre Un poco como todo el mundo Noe, en serio en una hora Bueno, 54 minutos Noe va a dar para hacer todo el episodio de vínculos Es que hay ocho personas Oye, eso así Cada uno con sus historias Esos amigos entre vosotros Dejadme a mí en paz Ojalá tener esta voz También te digo Ser director de rol con esto en la boca Un momento, te tengo que avisar Que llegar cinco minutitos tarde Perdón Llego cinco minutitos tarde Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¿Están ya? No, no están ¿Están ya? No, no están Ya me están llamando, eh Ya me están llamando, eh ¿Están llaman? No, 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 no. ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! Perfecto, nivel 5, ahora metes más fuerte ¡Precioso! Oye, me voy a retirar, que me tengo que ir ¡Hala! Próximamente, no sé, me querré suicid... ¡Es que tuvieron este también un vínculo! Es que todos, ¿eh? Es que todos Hay que contarme sus cosas A mí que no me interesan para nada Todos tienen vínculo Estas no, estas no, menos mal ¡Hala, dejamos aquí! ¡Hasta luego!